Hola, ¿sabías los grandes beneficios que tiene el vinagre blanco para eliminar los hongos en las uñas? Para este remedio tienes que lavar muy bien tus manos, secáralas, luego sobre la uña limpia y seca, aplique este remedio casero, de a toques con la ayuda de un pequeño algodón o simplemente sumergiéndolas en un tazón con un poco de vinagre. Algunos consejos para evitar que vuelvan estos hongos a aparecer en tus uñas, nunca compartas tus medias, nunca uses zapatos de otras personas y siempre recuerda lavar y secar bien tus pies cuando vayas a utilizar cualquier calzado. Recuerda, este remedio debes utilizarlo por lo menos una semana para que pueda tener los grandes beneficios que ya te he contado. Elimina todos esos hongos y haz que crezcan sanas y saludables con este poderoso remedio casero. Gracias. 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 Gracias.